Hola, soy Trauma y voy a narrar este duelo de los finalistas del primer torneo de Mundo Toon. Van a tirar los dados y parece que va a empezar... afirmativo. Va a empezar Navarro. Del lado de Navarro, de micas rojas, del tapete de Noble Arms, usará un deck Shadol. Empezamos con una fusión, una carta mágica Shadol Fusion y manda los materiales. Están checando si es correcto. Empieza muy fuerte con el Shadol Construct, una carta muy fuerte que puede pelear contra monstruos especiales y mandarlos al cementerio. Si es destruida, manda una carta Shadol del cementerio a tu mano. Qué extraño, juraría que al hacerse special pueden mandar algo del cementerio. Creo que ahí va, sí, ya se acordó. Y está pensando... Verifica su mano. Y decidió mandar... Manda Shadol, Shadol Beast y Shadol Hedgegot. Cartas que simplemente pueden servir más adelante para acelerar el deck, proteger... Mientras tanto, en otra mesa están jugando los que quedarán en tercer lugar, cubriéndolo trauma mi compañero. Adelante, compañero. Muchas gracias, compañero. Se disputa un Dino contra un Anamancipator. Eric, de parte del Dino, está haciendo todas las plays e invoca a Ultimate Tirano Conductor. Pero, wow, Chibis le tira a un Nibiru. Pero, oh, Eric lo ha protegido tirando un Micelanosaurio. Y tiene un token mamadísimo. Sigue Chibis y usa Anamancipator Searchers. Oh, por Dios, dejó Eric a desactivar el efecto. No activó el efecto de Tirano. Invoca a Wakimeru Guardian y quiere activar el efecto de Tirano. Lo niega, lo niega con un destructor. Lo niega y lo destruye el Wakimeru Guardian. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No se supone que estaba protegido por Micelanosaurio? Gracias, compañero. Y regresamos a la partida de los finalistas. Setea dos cartas y pone boca abajo un monstruo. Navarro. Y sigue. Va Kenneth, activa una Tenki. Para agregarse una carta a la mano de parte del deck. Y, oh, por Dios, ¿será? ¿Será la jugada zodíaca? ¿Se escucha el murmurio de la gente? Ahí se arranca aquí en sus decks para revolver. Y vamos a ver lo que procede Kenneth. Malabriendo sus cartas. Concentrado. Y ahí lo podemos ver. Parece que va a empezar. Dice que sí. Invoca. En el cementerio. Roba carta. Válgame Dios una Pod of Desire. Una jugada muy peligrosa. Simplemente acelera su deck. Pero básicamente está deshaciéndose de un tercio. Estos momentos de tensión de parte de los dos jugadores. No se sabe qué va a hacer cada uno. Ya hay un sacrificio de cartas de parte de uno. Y tiene que jugar bien. Y no precipitarse de qué es lo que va a hacer. Simplemente. Mil perdones. No puedo ver la jugada. Simplemente los fans están disfrutando más que yo. Pero parece ser que es la jugada zodíaco. Vamos a ver si ahorita podemos solucionar estos problemas técnicos de la luz.